Te amo, Perú, 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 Perú Y recorrierá toda la gama de verdes que te adornan Y el gris soberbio manto de tu costa Que al subir por los cerros se encolorecen Me empinaría en tu más alta cumbre Para estirar mis brazos y abrazarte Y en esa soledad pedirte humilde Que devuelvas mi beso al yo besarte Es un derroche de amor El suelo mío Y es que es el hijo del sol El Perú mío Es un gigante que arrulla Sus anhelos Bello durmiente que sueñas frente al cielo Ese es su sueño comparte Tres amadas Tres amadas Tres muda a costa Ilusionada Exuberante en la selva Apasionada Y una tímida cierta Y una tímida cierta Enamorada Ajá Ajá Y es que es el hijo del sol Y es que es el hijo del sol El Perú mío Es un gigante que arrulla Sus anhelos Sus anhelos Bello durmiente que sueñas frente al cielo Ese es su sueño comparte Tres amadas Desnuda a costa Desnuda a costa Ilusionada Exuberante en la selva Apasionada Y una tímida cierta Enamorada Generoso Perú Bello durmiente Gracias por ver el video